Este concurso será el segundo de los cuatro previstos para esta temporada, cuya competición estará compuesta por cinco pruebas diarias de 0,80, 1, 1,10, 1,20 y 1,30 metros. El sábado la de 1,30 pasa a 1,35 metros. El horario de competición diaria abarca desde las 9 y media de la mañana a la 1 y desde las 6 y media de la tarde a 9 de la noche. Este concurso cuenta con el apoyo de Geynec en 00 Exterior Plus Mayoral SG Plus, la Federación Andaluza de Hípica y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.